¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un estreno más del canal de Redel3, que ha sido directo la costumbre, ¿no? Estamos aquí con la segunda parte de la jornada número 6, nos vamos a enterar de lo que pasó con los siguientes, o los últimos dos partidos mejor, de la jornada. Ya vimos el día de ayer los tres primeros encuentros con una lluvia de goles fenomenal, y esperamos que así continúe en estos últimos dos partidos la cuota goleadora de la jornada, que la verdad me tiene muy contento por este lado. Y pues los que no lo vieron, les invito a que se pasen a ese estreno, a ese vídeo, y vean cómo marcha, o sí, cómo se va desarrollando la jornada número 6 de esta Sustenland Lich en su temporada inaugural. Gracias por estar aquí, vamos, suscríbanse al canal si les gusta el contenido y dejen su like. Bueno, y aquí estamos en lo que es el registro del calendario y los resultados hasta el momento. Vamos a ver entonces cómo se desarrolló en los partidos de ayer, bueno, igual les dije que fueran a ver el vídeo, pero aquí está todo el spoiler, ¿no? Zupia contra Sportballs, pues quedaron de esta manera, como ustedes lo pueden observar aquí, el 1-2. 3-1 le ganó el Holy Jet Saleo, 0-2 ahí pesan al equipo de Halcones, gran resultado de Halcones para salir volando de esos últimos lugares en los que estaba. Y hoy vamos a ver el enfrentamiento entre el Tuqui y el San River, duelo de los primeros del campeonato. Y Chile contra Las Vegas, otro buen duelo que tendremos para finalizar esta jornada número 6. Y aquí está la tela de posiciones como va el desarrollo, ¿no? Entonces vamos a tener el duelo entre el equipo de San River con 11 puntos y el Tuqui con 10 unidades para ver si San River toma ventaja. Ojo porque si gana San River sacaría una ventaja sobre todos los demás de 4 puntos, pero si gana Tuqui, Tuqui se pondría encima de San River por 2 puntos y sería único líder. Si empatan, 12 puntos para San River y 11 para Tuqui que sería segundo. Buenos resultados se pueden dar. Y luego el de Chile contra Las Vegas, ¿quién sabe cómo se desarrollarán estos encuentros? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación, así que acompáñenme a ver estos encuentros. Los resúmenes de estos partidos, vamos a ver cómo nos fue. Y aquí arranca esto, primero con la elección del estadio, el Villa Stadium, la casa del Tuqui para enfrentar a su rival de hoy que es el San River. Vamos al juego, señores y señores. San River que jugará con el uniforme rosso, ¿cuál rosso? El Bianconero si fuera en Italia, la Juventus. Ahí están los capitanes Eric Chambi por parte del Tuqui y Santiago por parte del equipo de San River. Vamos a ver qué tal se da este encuentro entre los equipos que aspiran a ser líderes en solitario de la tabla de la Sosa Ranlich. El local, el Tuqui, que es comandado por el capitán Eric Chambi. Viene de buenos resultados, de todas maneras ha hecho una campaña bastante formidable hasta el momento. Y vamos a ver cómo se presenta entonces el equipo de San River, el de Santiago Rivera, pues que hasta el momento es el único equipo invicto del campeonato. Tuqui, ojo que viene de haber el resultado de ganarle a Chiles 1-0 con gol de su número 9. El pase fue del 10 de un tacazo de Eric Chambi, ¿no? Un tacazo bonito para haber culminado el partido. Y San River curiosamente no pudo con un de Holy Jets que jugó muy bien ese encuentro. Al cual no le pitaron un penalti glamoroso, glamoroso, como digan, no sé cómo es. Y bueno, aquí ya estamos entonces en este encuentro de Tuqui y el equipo de San River. Comenzaron las acciones, la maneja del equipo de Amarillo. Decía Álvaro que este es el partido de Movistar, partidazo, álgame la redundancia, para la jornada de hoy. O para el resto de la jornada, pero en el día de hoy. Porque la jornada la estamos dividiendo siempre en dos segmentos. Tres partidos un día y dos partidos en el siguiente. Vamos a ver cómo continúa esto. Y aquí por lo menos el que ataca ahora es el equipo de Werdals. El del Tuqui, el tiro al área y saca la defensa de San River. Se defiende por ahora bien el equipo Bianconero. Y aquí sale con el balón dominado, Tormozade. Ojo con Tormozade que intenta escaparse, pero no lo dejaron. Entregó la pelota a su compañero. Y sigue dominando la pelota del equipo de San River. Ojo con la entrada temeraria del árbitro, no dice nada. Dice que juegue, que juegue, que no pasó a mayores. Ahora tiene Endoner que pasa al ataque. O intentaba pasar, pero ya hay saque de banda a favor del San River en ataque. La pelota del equipo de Santiago, el balón al área. Y ya hay por lo menos dos envíos al área. Uno por cada equipo. Vamos a ver qué tal sea esto. Nerenstor maneja la pelota el equipo de Overnur, no era el goleador del campeonato. La dejan para Nerenstor. Y aquí viene el Tuqui. Ojo el Tuqui de Van der Meersel, el Tuqui de Eric Chambi. La pelota es de San River ahora. Posesión de Santiago Rivera. Quien maneja la pelota le quita el balón. Van de Luisen, o Van de Luisen es que en realidad se llama este defensor. Y ahí la transporta del equipo del Tuqui. Partido movido por ahora. El ataque es de Nerenstor. Un poco tirado hacia la izquierda para el Tuqui. A ver muchachos, hagan sus apuestas. Ojo el balón al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tuqui, señoras y señores! ¡Gol del número 11! Apareció Van der Meersel. Señoras y señores, el 11. Anota para el Tuqui. Sorprendiendo aquí al San River. Ojo que estamos en la casa de la gente. Obviamente el Tuqui está esperanzado en que esto sucediera. Y qué buen gol. Ya había intentado uno. Lo había sacado a la defensa del San River. En esta no pudieron. Y qué bien cabeceó. El pase fue el número 21. Ojo aquí con el retraso de los fotogramas. Y al fondo de la red está ganando el equipo del Tuqui. Vemos otra vez el balón al área. Y entraban dos. Ojo que entraban dos al cabezazo por parte del Tuqui. El que contactó fue Van der Meersel. Y uno por cero. Por ahora, para algunos será sorpresa. Está perdiendo de momento el invicto el San River. El equipo que menos goles ha recibido en todo el campeonato. Si no estoy equivocado hasta ahora. Y la pelota ahora es de Federic. Se viene el equipo de San River. Señores, señores. Quieren buscar el empate. Me imagino rápidamente. 15 minutos de mena de juego. 16 ya. Viene Tuqui. Transporta la pelota. Falta sobre Van der Meersel. El árbitro no pita nada. Esa pelota es de Federic. Federic que pasa a la mitad de la cancha ya. Busca territorio contrario. Busca el arco defendido por el Tuqui. Pero se devuelve otra vez. La pelota es de San River en este momento en la posición. Federic con el balón. Largo por el costado derecho. Pero llega al área donde está Flossenberg. Y es el portero del Tuqui. Quien tiene la pelota. Hace contacto con la esférica. Minuto 24 de juego. El primer tiempo. Y aquí San River otra vez la recupera. Tiene Texérico. Texérico que va. Sigue. La entrega para Oguitos. Oguitos que no la pierde. Ahora viene Endoner. Endoner. Balón largo para Oguitos. La puede centrar. Tirala al área. Oguitos. Tirala. Balón peligroso. Pero ya está Flossenberg. Se lamenta Santiago ahí. Que esperaba recibir ese balón limpio. Para meter el balón al arco. Y concretar el empate. Pero no fue así. Sale Overnur. A ver. Overnur que intenta. Se tira al jugador de San River. El árbitro compra. Y pita falta. Va a cobrar Asmesh. Yo le digo Asmesh. Pero creo que es Asmesh. Y el balón arriba. Recupera otra Stuckey. Y se viene al ataque. En la mitad de campo. Overnur con la pelota. A la marca. A Fedrich. El pase para el jugador Eric Chambi. Ahora Nerenstor. Puede ser buena. Está por fuera. Combatder Miss. Pero entrega la papá. Recuperación de Asmesh. Lo tomaban de atrás. No lo lograron despojar del poder de la pelota. Y ahora la tiene Endoner. Que no puede salir. El equipo de Elsan River. En 30 minutos de juego. Por ahora partido movido. La intenta Oguitos. Juegan bien los dos equipos. Por algo están arriba de la tabla. Viene Texérico. Se la recuperaron ahí. Bueno ya rapidito. Volvió la pelota a los pies de los jugadores de San River. Y otra vez Flossenberg con la pelota. 33 minutos de juego. Está interesante el partido por ahora. El Tukey. Sin muchos afanes. Tratando de manejar bien la pelota. Ya sabemos que es un equipo que ha mostrado. Por lo general. Buen pie. O buena forma de tratarle la pelota. Y el San River. Pues hombre. Tiene una capacidad ofensiva buena. Pero aquí no ha logrado hacer mucho. Se viene Santiago por el costado izquierdo. En ataque para ellos. Derecho en defensa para el equipo del Tukey. Que ya recupera la tienda de Banda Luis. Y no para arriba. 36 minutos de juego. Ahora otra vez. Mitad de la cancha. La pelota para aquí. Para allá. Que va y viene. Intenta otro ataque. El equipo de San River. No puede. Despeja a la gente del Tukey. 38 minutos de juego. Otra vez la recuperación. Mitad de campo para San River. Pero de ahí para adelante. No es que tenga mucha contundencia. No tienen mucha imaginación. Mucha creatividad en este partido. Para poder romper la saga defendida por el Tukey. Miren Wordles. Wordles con el balón. Sector izquierdo. A la mitad del campo. Donde está Desher. Desher que va suavecito. Lo marca Oguitos. El balón para Wordles. Wordles por el sector izquierdo. Intenta salir. Y Oguitos. La manda. A la banda. Va a ser saque de manos para el Tukey. Sobre el sector izquierdo. En la mitad del campo. Ya. Bueno. La pelota. No. No. No se hace. Nadie se hace con la pelota. Con el poder total. O control total de la pelota. En este partido. Por ahora. Es. Casi que ida y vuelta. Pero. En el último. Cuarto de cancha. No ha sido claro San River hoy. Y es uno de los equipos que remata muchísimo al arco. Lo vimos también en el partido. En varios partidos de las jornadas anteriores. Esta es la sexta. Cinco jornadas en las que el San River ha rematado mucho. Sin embargo. No ha podido vulnerarla. El arco por lo menos pasó con The Holy Jets. Uy. Que buena jugada que se inventaron aquí. Y se la quitaron. Vean. Aquí en este partido. Curiosamente lo ha neutralizado Tukey. Se acaba el primer tiempo. Recordemos que no le ganó a The Holy Jets. Porque el portero. Del equipo verde. Se hizo. Mejor dicho. Una muralla. Y no dejó hacer goles al San River. Aquí el San River no ha rematado ni una sola vez. Y Tukey. Con un remate al arco. Le ha bastado para. Estar ganando el partido. Tremendo. Lo de las estadísticas de este encuentro. Los dos de arriba se han neutralizado muy bien. Tampoco es que haya sido un partido soso. Pero se ha jugado. Más que nada. En la mitad del campo. Sin mucha acción. En los últimos cuartos de cancha. Para cada equipo. Y aquí arrancó el segundo tiempo. Señores y señores. Recupera Tukey. Viene Wander Mirs. Se maneja la pelota. Y con todo en Donner. Qué buen partido estamos viendo. Por ahora uno por cero. Goles en todos los encuentros. Está fabulosa la sexta jornada. Y aquí. La maneja San River. Intenta salir. San River. Los lagazos. Vaya lagazos. Nos acercamos a la hora del partido. Sale el Tukey. Por este costado. Compa Pulsen. La maneja. Y va en Donner a la marca. Buen jugador que tiene San River para defender. Pues da la impresión de que hoy San River ha cometido solo un error. Se lo cobraron. Y de ahí para allá. Hace un encuentro neutralizado por ambos bandos. ¿No? La hora del partido en este momento. Van a faltar 30 minutos nada más para que culmine el partido. Y el Tukey que va para arriba tirando pelotas largas. Pero a ver qué pasa. La detuvo perfectamente la defensa de San River. Excelente. Ahora San River intenta. La bajaba Hoguitos. El pase largo para que vaya Hoguitos. Hoguitos que va... No te lo puedo creer. El fallo garrafal de Hoguitos cuando tenía el mano a mano impresionante. Para notar el uno por uno. Lo que se acaba de perder Hoguitos. Es la primera vez que logran romper la saga del Tukey. Y Hoguitos va y comete este error garrafal de fallar un mano a mano glamuroso. Ni siquiera tenía un defensor ahí muy cerca. O sea, no lo tenía encima. Y ojo que se viene la réplica. Hogubertos con la pelota. Esa interna al área. Aquí puede ser la Hogubertos. La cuelga. Y se salvó San River. Partido y vuelta. Qué buen pase. Logró romper otra vez el Tukey. La defensa, la resistencia del San River. Y por poco la quiso colgar. Pero se le fue. Y ahora saque de puerta para el equipo del San River. Desperdicios por lado y lado. El uno para empatarlo. Y el otro para poder echar tierra de por medio en el marcador. Y ahora saque el Tukey para adelante. Perdón, el San River. Bueno, ya despejó el equipo de Van Poulsen. Que va con la pelota dominadita. El balón ahora. Este sí es Van Poulsen. Perdón. Van Poulsen con el balón. ¿Qué haces tú, hombre? Entregala. Hace algo. Ya la entregó. Y la maneja. Irner Enstor. Pasó el Tukey. No, no pasó. Se cerró muy bien la defensa. La saga defensiva del San River. Y ahora la tiene. El equipo de Santiago. Ese es Federich. Se la quitaron en la Texérico, ¿verdad? Y ahora viene Overnur con la pelota. Overnur para adelante. Mucha gente blanco y negro al frente. Así que la abre por el costado derecho. Corre por ahí. Y la perdió ya. Pero recupera otra de Sovernur. La entregaron mal. Y si viene Santiago. Puede ser buena. Es Santiago que va en el mano a mano. Lastimoso. Ahí no pasó. Y ese es Sortecoa. Balón para hoguitos. La pelota dominada por San River. Era el área. Ojo con el rechace. Se salvó ahí el Tukey. Cuidado con los nervios. Y que se viene el ataque. Uy, qué cerquitita pasó el remate. Santiago que lo buscó. Señores y señores. El partido movidito. Movidito. Se mueve más que los fotogramas de la grabación. Ahí está el remate. Pasaba cerquitita. Creo que no tenía nada que hacer Flossenberg. Pero el balón se abrió más de la cuenta. Y saca de puerta en 75 minutos. El equipo del Tukey. Y hay cambios. Se fue de short. En el equipo que va ganando. El equipo local. Eric Chambi. Derren Stor. Derren Stor la pisa. Excelente. Dejó a hoguitos por fuera. Qué pase. Y se viene a Verdun. Al arco. Parecía gol. Señoras y señores. Vencian a Paulino. Un partido con muy buenas acciones. Qué bien ahí el pase. También dejó a hoguitos. Y luego. Uy, madre mía. Viene ese balón. Dejó a fuera a hoguitos. El jugador del Tukey. Y luego hizo un pase. Haciéndole un túnel al otro rival. Del San River. Va a sacar Paulino. Otro cambio en el Tukey. 77 minutos de juego. Derren Stor. Que hace un poquito la pausa. Dejaron para Domburg. Domburg con el balón. Cuidado. Deja para Eric Chambi. Aparece el capitán. Ahí maneja la pelota. Con clase. Con calma. La tiene ahora Overnur. Y este con Domburg. Balón para Overnur. Que corre al fondo. Overnur. Que va a hacer. Se frena. Uy, mamá. Mamá mía. No pitaron penal. Ojo que a favor. Perdón. Ojo que en contra de San River. Parece que no pitan penales. 87 minutos de juego. Señoras y señores. Domburg por el costado derecho. Que va a hacer Domburg. La ha picado para adelante. La va a aguantar. O se entra el balón al área. Increíble. No te lo puedo creer. Era el de finiquitar el partido ya. El centro aquí con la cámara un poco perdida. Y llegaba aquí. ¿Quién era? No te lo puedo creer. ¿Cómo vas a fallar esta, hombre? Increíble lo que se acaba de perder el Tuqui. Y el San River se salvó del 2 a 0. Tendrá la oportunidad de que en los últimos suspiros del partido pueda empatarlo. Tal vez. ¿Por qué no? Lo que ha perdonado el Tuqui. Lo que ha perdonado en el último momento. San River y si bien Eric Chambi con la pelota. Ya se la quitaron, señoras y señores. Y ahora vamos para adelante. Otra vez con San River que lo intentará. El último minuto de juego. Ya no hay más. Parece que ya no hay más. El árbitro tendrá que terminar el partido por la mínima. Pero muy movido. Muy bueno el partido hasta ahora. Se viene otra vez el equipo de Eric Chambi. Qué buen dominio. Luego la perdió. Y aún el ataque es del equipo local. Ya se devuelve. Van Pulse le echa al refrigerador la pelota al San River. Y se acabó. Triunfo. Tenemos nuevo líder en el campeonato. Perdió el invicto San River. Cuatro remates. Uno a puerta del Tuqui. Dos remates. Uno a puerta del San River. Es extrañísimo. La figura fue Dohmbur. Con siete puntos por el Tuqui. Extrañísimo lo que pasó con el San River. Pero bueno. Todos los partidos no pueden ser buenos para un equipo. Y aquí quedó demostrado. Señoras y señores. Esto llegó a su fin por lo menos. Y ganó el equipo del Tuqui. Con gol. Nada más y nada menos que de Van Der Meers. El pase fue de Werthals. Bueno mi gente. Ahora vamos al Grakafe Stadium. La casa del Chile. Fútbol Club. Que enfrentará al equipo de Las Vegas de Orión. El equipo de Daniel contra el equipo de Orión. A ver qué tal se comporta este partido. Muy buenos equipos por bando. Y a ver qué tal. El Chile que pues no es que tenga muy buenas puntuaciones en este momento. Las Vegas ahí lo vemos con su bonito uniforme la verdad. Y Daniel acá el capitán de este lado del Chile. Muy bonitos los uniformes la verdad. Pero me llama bastante la atención el equipo de Las Vegas. Con sus bonitos y coloridos uniformes. Sus indumentarias. Vamos a ver cómo les va a estos dos equipos. El Chile que suma en el momento 5 puntos nada más. Y a ver cómo se comporta Las Vegas. Que es uno de los equipos que pues tiene. No sé. El fútbol no es muy vistoso. Pero pues ha logrado sacar algunos buenos resultados. Sin embargo en el episodio anterior. Cayó ante Aipezán por un autogol. Muy lamentable. Hecho el que lo llevó a la derrota a Las Vegas. En la jornada 4 había empatado contra Zupia. Entonces ya llevaba dos jornadas sin ganar en ese sentido. En la jornada 3 sí le había ganado a Halcones. Por la mínima diferencia. Ahí vamos a ver qué tal se da este encuentro. Y aquí comenzó el juego precisamente entre el equipo de Daniel y Las Vegas. Señoras y señores. Acompáñame a ver este bonito cotejo deportivo de fútbol. La pelota del equipo de Rojo. La maneja. Bien. Por ahora pasa con el ataque. La maneja el equipo del Chile. Balón arriba. Las Vegas con el balón. Y Luznica. Es Sporca. Es Sporca. La pelotita manejada por ahora por el equipo de Las Vegas. Cuatro minutos y medio de juego. Hasta ahora sin mucha acción obviamente. Apenas están empezando. Se están estudiando los dos equipos. Y esperemos que esto mejore mucho. Que no nos defrauden. Que en todos los partidos han habido goles en esta bonita y rica jornada. De tantos. De la Sosa de la Leach. Creo que es la jornada con más goles del campeonato hasta aquí. Saque de banda. Perdón. Balón de Orión Rodríguez. Oscar Sou que la maneja. La tiene el jugador número 10. Creo que es Oscar Sou. Ahora sí viene Sporca. Otra vez es Oscar Sou. Balón para Orión Rodríguez que intenta pasar para adelante. Qué buena jugada. La pisaba y seguía. Aquí puede ser una buena opción. La manejó. Después se devuelve Orión Rodríguez. No encontró tal vez destino. No se animó a ir más para adelante. Bien Oscar Sou. Intentó rematar. Se estrella en la defensa del Chile. ¡Ojo! Sacadón importante del equipo del Chile. Se salvaron en este ataque que comandaba Orión Rodríguez. El partido en 13 minutos. Por ahora movidito por parte de Las Vegas. Orión Rodríguez que la busca. A ver si logra ganar. La perdió al final. No pudo con el marcador del Chile. Sin embargo van a sacar en ofensiva los de Las Vegas. Ahí está Sporca. La tira larga para buscar Oscar Sou. El balón atrás. Intentado una chilena a Orión. Pero no le salió. Y ahora se viene el Chile con Daniel. El capitán que esperaba bien arriba. Y aquí hay... No hay falta. No hay falta. La pito dice que siga. Siga. Después la perdeza. Sí, hombre. Se viene otra vez. Ahora sí viene Chile. ¿Qué pueden hacer con este ataque? Nada. Porque Las Vegas ya lo detiene. Buenos minutos hasta ahorita. En el casi 17 de juego. El primer tiempo. Por el sector izquierdo. Ataca Chile. El centro al área. Y despeja ya la defensa de Las Vegas. Cuidado ahí muchachos. A ver. Se defendieron bien los de Las Vegas. El balón. Es para el equipo de Orión Rodríguez. La transporta Tolchotriz. Y el balón. Ahora para Oscar Sou. Intentado quitar el balón. Ojo que Las Vegas está muy animado. Va para adelante. Quiere mostrar mejor cara y mejor fútbol. Oscar Sou que es el amague. Y ojo con el lagazo. Que no nos permitió ver qué pasó ahí. Se la quitaron evidentemente. Y se viene la réplica del Chile. Pero no puede porque no lo dejan pasar. Muy bien. También ha salido Las Vegas a plantarle cara. Y a plantarle partido al equipo del Chile. Bien otra vez Oscar Sou por el sector izquierdo. La maneja la pista. Qué bonita jugada. Qué bonita gambeta. El centro al área. Está Orión. Ahí. Atajadón del portero. ¿Qué pasó? Atajadón del portero. De todas maneras el portero ha sacado dos. Una que estaba legítima. Y esta así fuera en fuera de juego. Sacada descomunal de Suéler. Increíble. Así sea en fuera de juego. Pero la atajada fue monstruosa. Y Las Vegas que lo va a intentar una vez más. 23 minutos de juego. 0-0 el partido contra Chile. Se viene Tocho 3. Balón adelante. Que no pudo controlar Rodríguez. Donde hubiera pasado sería buena. Se viene U3. La pelota es para Bío Erring. Ahora viene Daniel. Con el balón. Paso Daniel. Se viene el capitán. Que la busca el número 21. Balón al área. El arquero que no se anima. Ojo aquí. Atajadón del portero de Las Vegas. ¿Hay córner o no hay córner? Claro que hay córner. Obvio que sí. Va a cobrar aquí el Chile. Balón al área. Y saca otra vez. Despeja a Las Vegas. Qué partido más movida. Hemos tenido bonitos partidos. En esta jornada. El balón arriba. A ver qué pasa. Otro cabezazo. Esta vez de Daniel. Ojo el capitán. Que quiere aparecer. El único partido de la jornada. En el que no tuvimos gol de capitán. Fue en el anterior. No pudieron aparecer. Ni Chambi. Ni Santiago. Pero bueno. Lo intentó Santiago. Pero no pudo. Va suave. El taco. Atrás. Balón al área. Y córner. Se defiende el Chile. Se defiende el Chile. Hay córner a favor de Las Vegas. Señoras y señores. Van a cobrar. La tiene Werseton. Balón al área. Y despeja a la gente. El Chile partió movidito. La verdad. Sobre todo con el buen fútbol que intenta proponer hoy Las Vegas. Y se viene Daniel. El número 21. Va para adelante. Daniel. El que hace contra toda esta gente de Las Vegas. No confió en su compañero. Que obviamente estaba marcado por dos. Y la transporta. El equipo del Chile. El equipo de Daniel. Sector derecho. A veces los nombres no me pidan que los pronuncie. Que son un poquito. Un poquitito difíciles. Y aquí se va. Por la última raya. Y va al córner. Otra vez para el equipo de Chile. Ojo que el partido se mueve en las áreas. Despeja a la gente de Las Vegas. No sacan la pelota de ahí. Cuidado. Gol. Gol. De Daniel. Que vean como celebra. Señoras y señores. Rodilla al piso. Y pulgares. Perdón. ¿Cuáles pulgares? Índices arriba. Para señal de agradecimiento. Y canto de su gol. Obviamente. Vamos a ver qué pasó en este córner. A ver cuál fue la acción. Porque creo que hay una acción desafortunada. También para Las Vegas. Que parece que no tiene muy buena suerte. Ese. Ah claro. Hay desvío. Tremendo. El partido pasado pierde por un autogol. Y aquí un desvío. Le pegó a Daniel. No sé si iba para el arco. No sé si iba para el arco. El desvío es total. En un defensor de Las Vegas. En el número. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Bueno. Quito yo la bendita repetición. Igual ya hay desinfortunio por parte de Las Vegas. En el partido anterior pierde por un autogol. Aquí un desvío. Que concreta el gol. La producción se lo da a Daniel. Y bueno. Se viene Sporca. Ojo. Señores y señores. 35 minutos de un buen partido. Y goles. Goles en esta jornada. Que es una jornada. Con tantos en todos los partidos. Tantos por doquier. Genial. Señoras y señores. Orión Rodríguez con la pelota. 38 minutos. Casi 39. Juego. Orión que intenta. Hacia un turno hermoso. Pero no pudo pasar la pelota a su compañero. Se defiende el equipo de Chile. ¿Será que el Chile podrá ganar este partido? Ojo que el Chile fue uno de los equipos que le empató por lo menos. No perdió contra San River. Eso ya es un plus. Porque San River es uno de los más fuertes del campeonato. Ha hecho buenas cosas el equipo de Chile. Y aquí manejaba la pelota. 41 minutos de juego. Se acaba el primer tiempo. Aunque esto todavía queda mucho. La tiene Sporka. La pide Oscar South. Ya se la entregan. Va por aquí el movedizo jugador número 10 del equipo de Las Vegas. El centro al área. Rechaza al equipo de Chile. Había comenzado muy bien. Pero ojo que Sueler del Chile. Es uno de los que ha hecho posible que Las Vegas por lo menos no hubiera comenzado ganando. Porque sacó una fenomenal al principio del partido. Y después atajó una muy buena que sí. Está en fuera de lugar. No hubiera valido igual. Pero pues eso ya demuestra seguridad en el portero. Y aquí se devuelve Isluznica. Parece que quiere esperar que venga el segundo tiempo. Y eso es lo que vamos a esperar. Porque el árbitro va a pitar en cualquier momento. Se acaba la primera parte en el Grakav Stadium. El árbitro lo pita. Uno por cero gana el local con gol de Daniel. Tres remates. Ni uno a puerta del Chile. Porque es que fue desvío. Y en cambio Las Vegas hizo tres remates. Pero los tres a puerta. Iba perdiendo. Es infortunio total para Las Vegas. Comienza el segundo tiempo señoras y señores. Que saque aquí Las Vegas el equipo de Orión Rodríguez. A ver si logra la paridad en el segundo. En los segundos de 45 minutos. Ha jugado bien de todas maneras el equipo de Las Vegas. Solo que la fortuna no ha estado de su lado. No ha estado de su parte. La tiene Sporca. Va para adelante. Sporca que intentaba tirar la pelota para sus compañeros. No lo lograron. Y aquí se viene ahora el Chile. La tiene Daniel. La perdió Daniel. Se viene el equipo blanco. Comanejando la pelota para Orión Rodríguez. Que ha hecho un buen partido. Se viene Orión. Que buen freno. Vamos Orión. Que puede ser. Tapadón de Suéler. Increíble la jugada de Orión Rodríguez. Magistral. Demostrando toda su clase. Toda su calidad. Aquí viene el argentino. El defensor del Chile. Que estaba más perdido. Que recién apareció. Y Suéler salva una jugada monstruosa. Definitivamente Suéler está ganando el partido. Hay porteros que ganan partidos. Y aquí no nos cabe la menor duda de ello. Otro cabezazo del equipo de Las Vegas. Pero se va por fuera. Así que hay saque de puerta para el Chile. Esta repetición un poco. O no. Nada clara. Señores y señores. Suéler ganando el partido por ahora para el equipo de Chile. Y la fortuna también. El remate de Daniel. Y vamos en el minuto 50 de juego. Mitad de la cancha. La transporta. Es Ernest Bill en 9 del equipo del Chile. Aquí se viene U3. Pelota para Daniel. El capitán que la recibe. Intentaba hacer una jugada ahí. Bonita. Pero no pudo entregarle a sus compañeros el balón. Y aquí la recupera Ernest Bill. Ojo. Las Vegas se viene. Dio Errin al arco. Y ya. Tranquilos. Sin problemas. Por Pernic. Dice tranquilos. Que aquí no pasa nada. Y saca largo. A buscar a sus compañeros más arriba. A ver quién gana. La bajaron bien. Y se viene otra vez el equipo blanco. Atacando. Ojo que eso le falta. El árbitro dice que siga. Siga. Qué enorme ventaja. Y lo snica con la pelota. El balón es de las Vegas. El balón. Bueno. Buscaban a Orión Rodríguez. No llegó. Y se viene Ernest Bill. Cuidado por ahí. Ernest Bill otra vez. La pelota de Daniel. Ese es Daniel. Señor y señores. Vio Errin. Perdón. Ernest Bill. ¿Cuál vio Errin? Ni que nada. Balón arriba. Uy. Donde pasara. Pero ahora sí pasó. Le quedó la fortuna para Vio Errin. Se viene. Y se la recuperaron. A ver quién gana aquí. Ojo que eso es falta. El árbitro deja seguir. Otra enorme ventaja. Y se viene el equipo. De Oscar Sou. Que busca por el costado derecho. Y se la quitaron. Vio Errin con la pelota. La dejan allá. Para su compañero. En la mitad del campo. La perdió. Pero ya llega el auxilio de U3. La maneja el Chile. Abre por el sector izquierdo. Donde se ubica. Valdrusen. El balón arriba. Al área. Buscaba a Daniel. Cuidado con eso. Daniel está peligroso allá adelante. Creo que era Daniel, ¿no? Y ahora se viene aquí. Wercetón. Ojo que entregaron mal. Recupera el Chile. 64 minutos de juego. Perdió ahí el Chile en el ataque. Ahora se viene Las Vegas con Orión Rodríguez. Hay mucha gente roja adelante. Le quitan la pelota en una barría. Pero ya recupera otra vez Las Vegas. No pudo pasar la pelota larga. Arriba donde corría. Oskar Soho. El árbitro va a pitar la falta. No la pintó. Deja pegar mucho el juez. Ojo, vean. Se calienta el partido. Así que si no pita una. Pues los otros también se tiran. Y recuperó Las Vegas. Partido por ahora. 67 minutos. Que se juega en la mitad del campo. 75 minutos de juego. Señores y señores. Por la mitad del campo. La transporta del Chile. Ha transcurrido desde hace rato el partido. Sobre todo en este sector de la cancha de Gracap. Está ahí. Pero aquí se viene Bioderrin. Tocala para adelante. Está Daniel que viene. ¡Uy! Sacaba un tremendo. Le pega Bioderrin. Las Vegas con corazón y con garra. La transporta Bioderrin. Y buscan los caminos. No los encuentran. Sale el equipo de Orión Rodríguez. Ojo, muchachos. La perdió Oscar Soho. Se viene a U3. 79 minutos de juego. Van a faltar 10. A ver si lo pueden matar Las Vegas. O aumenta la diferencia. El equipo de Chile que busca. Y la rechaza como puede. El defensor de Las Vegas. Hay corners, señores y señores. Aquí cuando faltan 10 minutos de juego. 6 corners por parte del Chile. 2 por parte de Las Vegas. Y rechaza el equipo blanco. El Chile que ataca. Ojo, muchachos. Estaban en la media luna. Puede ser aquí. Balón al área. Y el portero Borpernik. Que va a tirar esa pelota para arriba. Nunca saca cerca. Siempre la tira larga. Buscando a Orión Rodríguez. A Oscar Soho. A los de adelante. Y la pierden acá. No la bajaron. Vuelve rápido la pelota. Las proximidades del portero Borpernik. Pero ya la recuperó Las Vegas. Quiere salir. Lo intentan. Y Luznica. Aquí viene Tolcho Tris. Y Luznica otra vez. La mitad de campo. Es el sector preferido de este segundo tiempo. Para que jueguen Las Vegas y el Chile. Volvamos al sector izquierdo. A ver si logran encontrar un camino. Cuando faltan 5 minutos para que se acabe el partido. Viene Bormak para adelante. Y dice. ¿Va Bormak? No. ¿Cuál Bormak? ¿Cuál Bormak? Estoy loco. Estoy comuniendo jugadores de diferentes equipos. El cabezazo. El cabezazo de Oscar Soho. Qué salvada. Creo que tampoco estaba tan cómodo para cabecear en este momento. Qué buena jugada. Y aquí llegó y toma. No le pudo dar dirección. Donde le hubiera peinado. Le hubiera dado la dirección indicada. Hubiera sido una buena opción de juego para el equipo de Las Vegas. Cambios en el Chile. Más cambios y más cambios. Faltan 3 minutos de juego. Señoras y señores. Hagan sus apuestas. A ver qué pasará en este partido. Muy bueno. Que hayan goles en todos los partidos de la jornada. Eso está genial. Y creo que no ha habido hasta el momento. Creo que no. Estoy completamente convencido. No ha habido hasta el momento ningún empate. Ningún empate en la jornada. Espero no ser el gafe y que aquí no haya empate. Le podría convenir obviamente a Las Vegas empatarlo. Pero pues. Que entre más triunfos hayan es como más emocionante. Tal vez, ¿no? Obviamente los desafortunados son los que pierden 90 minutos de juego. Parece que a parte de Las Vegas. Vaya la gas horrible aquí. El árbitro pita. Señores y señores. Ganó Chile. Le ganó a Las Vegas en el Gracap Stadium. Aquí las llegadas. 6-2 por parte de Chile. 6-4 por parte de Las Vegas. Las Vegas no tuvo fortuna. El Chile sí contó con esa diosa fortuna a su favor. La figura del partido según esto es Daniel con 7 puntos. Ojo a los capitanes. Solo en un partido no hubo gol de un capitán. En todos los demás partidos de la jornada hubo goles de capitanes. Es la jornada también de los capitanes y de los goles. Aquí aparece y se lo dieron a Daniel. Ahí está a minuto 34. Bueno mi gente. Ponemos los resultados de estos encuentros. ¿Qué hice yo? Es que 10. ¿Qué imagínense un 10? El 1-0. Señores y señores. Y por aquí el otro 1-0. Triunfos de los locales. En su mayoría solo ganaron dos visitantes que fueron Sportballs. Lo voy a colocar aquí. Sportballs ganó 2-1 a Zupia. Y el Cones que le ganó 2-0 a la IP. De resto Tuki logró dar el golpe de la jornada 1-0 ante San River. Y Chile le ganó a Las Vegas 1-0. Miramos rápidamente cómo queda la tabla de posiciones aquí. Pero veamos la más bonita. Vamos a analizar la más bonita aquí en la clasificación. En esta ya actualizada tabla de posiciones. Veanlo. Ahí está. Vamos a ver entonces Tuki. El nuevo líder del campeonato con 13 puntos. Le saca 2 puntos de ventaja al San River. Sportballs se pone tercero con 10 puntos. Lo mismo que Aipe San. Que perdió en la jornada. Zupia tiene 8 puntos y se pone quinto. Chile tiene 8 puntos y se pone sexto. Ojo a Chile. Las Vegas cayó al séptimo lugar con 8 unidades. 7 puntos para Halcones. Que salió de la parte... Pues por ahora con esos 3 puntos que le robó a Aipe San en su casa. Pues ya recobra un poquito de vida. No está tan lejos de Aipe San, de Sportball, de Zupia. Inclusive está solo a 4 puntos de San River y puede soñar. Y los relegados de Holy Jets y Leo con 4 unidades. Así es la vida. Hay unos que van arriba y otros que van abajo. Y pues se le toca a estos privilegiados estar arriba. Y a estos pobres infortunados estar en la parte baja. Miramos ahora aquí los rankings de goleadores y demás. Y asistentes. ¡Josemi! ¡Ojo al capitán Josemi con 3 goles! Si miramos esto de los capitanes. Voldemort aparece con 2 goles. Leider aparece con 2 goles. Muy buenos capitanes. Por lo menos sacan la cara por sus equipos. Bueno, aunque Voldemort y... Con el Sportball pues va arriba. Y Josemi también con el Chile pues revivió, ¿no? Repasemos otra vez en donde está Chile. Está sexto y revive. Leider pues sencillamente lo que hace es sacar la cara por el Leo. Porque es muy pobre su equipo. Y aparece Daniel, señores y señores. Con 2 goles también. ¡Ojo con eso! Muy buenos capitanes. Hasta el momento están ahí dejando ver su calidad de capitanes. Y recordemos que Braille Ríos también marcó en esta jornada. Lo que pasa es que no aparece aquí entre los primeros 20. Porque pues la tabla nos muestra solo los primeros 20. Eric Chambi es el máximo asistente del campeonato contra esto. Todavía se mantiene. Y como lo pueden ver, 2 asistencia de Cercovic del Leo. 2 de Texerico del San River. Y 2 de El Chile. Bio Erring. Ha conseguido las 2 asistencias. Bastante jugadores de Sport Balls con asistencia, ¿no? Y bastante de Holy Jets acá y acá. De Holy Jets increíble, ¿no? Tiene buenos goles. O sea, tiene hartos goles y asistencia repartidas en varios jugadores. Y vamos a ver entonces cómo se vendrá la próxima jornada. Interesante próxima jornada. Para ver si siguen abajo los de abajo. Y si siguen arriba los de arriba. Sport Balls contra The Holy Jets. ¿Será que continúa la resurrección de Holy Jets? O Sport Balls. Porque The Holy Jets viene haciendo buenos partidos desde el partido contra San River. O Sport Balls lo tumba. Y ojo, mira, ahí está. Sport Balls con 10 unidades. No puede dejarse tumbar de Holy Jets porque si no, pues se pierde una oportunidad grande de seguir arriba. Y si Sport Balls gana el partido, pues parcialmente sería co-líder con el Tuki mientras juega Tuki. Zupia contra Aipesan. Vaya partido Zupia Aipesan. Esta historia va a estar buena. La quiero ver. Zupia Aipesan. Leo contra Tuki. Vaya mal momentos. Para Leo todos son difíciles. Es que no hay un solo rival fácil para Leo. Todos le pueden ganar. Hasta The Holy Jets lo goleó. Aquí Leo simplemente puede echarse la bendición y salir a jugar. No puede hacer nada más. Le toca a Tuki. Pero bueno, repasemos el Zupia Aipesan. Zupia que está aquí con 8 puntos. A Aipesan con 10. Este duelo es interesantísimo. Uno se puede ir para arriba. El otro obviamente va a caer descolgado. Pero como juegan, hasta un empate puede ser posible. Aquí lo más seguro es que gane Tuki. En el duelo de Leo y Tuki. Duelo de extremos totales. El colista recibe al líder. Halcones contra Chile. Vean este duelo. Halcones-Chile son dos equipos de los que menos suenan en el campeonato. Pero que en esta jornada ganaron los dos. Chile con 8 puntos. Halcones con 7. Aquí también pasará lo mismo que Zupia Aipesan. Pero con más gravedad. Porque están más descolgados. El que pierda va a quedar más descolgado de lo que está. Y el otro puede tomar una ventajita importante. Y San River contra Las Vegas. Este partido que cierra la jornada. Hagan sus apuestas. San River que está segundo con 11 puntos. Contra Las Vegas que está séptimo con 8 unidades. Muy interesante hasta el momento como viene el campeonato. Ahí les dejo esto como viene. Ya recuérdenlo. Tienen la posibilidad de verificar los resultados y todo lo que pasa en el campeonato. En la página web del mismo que tenemos. Ingresen por favor a Discord para que se unan a la comunidad. Se integren y podamos hablar ahí en los canales exclusivos que tenemos de la Susan & Leech. Y pues creo que no tengo más para decirle. Ya vimos rankings y todo lo demás. La información que quieran y preguntas están como les digo en el Discord. Y así se viene esta jornada 7. Apasionante. Nos acercamos ya al final de la primera mitad del campeonato. Eso está muy bueno. Nos acercamos al final de la primera mitad del campeonato. Se pone buenísima la Susan & Leech. Muy emocionante. Por lo menos para mí está muy emocionante. Muy buena. Y pues nada. No sé qué más le tengo que mostrar en este momento. Esto ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado mucho la jornada. Una jornada muy bonita. La jornada de los capitanes y la jornada de los goles. Con nuevo líder del campeonato. Con el Tuki arriba comandando por dos puntos de diferencia sobre el San River. Y el nuevo colista vuelve a la cola. Mejor dicho el Leo. Señoras y señores. Gracias por haber estado. Suscríbanse al canal. Déjenme su likeazo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que viva la Susan & Leech. ¡Gracias! ¡Gracias!